Trojillo ubicado geográficamente en la costa norte del Perú conocida por la ciudad de la eterna primavera su patrimonio histórico refleja su rica cultura en esta ciudad el 14 de septiembre se realizó la ceremonia de la palada inicial del templo de Trojillo el segundo templo que se construirá en el Perú el templo de Trojillo fue anunciado por el presidente de la iglesia Tomás S. Monzo el 13 de diciembre del 2008 los miembros de la presidencia del área acompañados de sus esposas asistieron a la ceremonia que fue presidida por el élder Rafael Pino verdaderamente es un día histórico estamos dando la palada inicial para la construcción del templo de Trojillo, Perú el segundo templo que se construirá en este gran país este es un templo que servirá aproximadamente a 88 mil miembros de la iglesia en esta en esta región es verdaderamente una bendición el contar con otro templo los templos se consideran literalmente la casa del señor y por eso es que esta ocasión es sumamente especial porque es acá en Trujillo donde construiremos lo que consideramos la casa del señor Jesucristo yo testifico que nuestro padre celestial tiene un plan para nuestra felicidad eterna no solamente una felicidad temporal una felicidad que se diluye con las dificultades que enfrentamos en el mundo pero este tipo de felicidad que nos ofrece el Evangelio de Jesucristo es una felicidad que está por encima de toda dificultad de toda adversidad es un estado de interminable felicidad en un tiempo más este lugar será un edificio hermoso ¿qué es lo que se enseñará en este lugar una vez que el edificio esté terminado? se enseñarán aquí filosofías profundas del buen vivir cuando la maldad en el mundo enseña que no importa la palabra empeñada uno debe hacer lo que uno quiere aquellos que ingresen en este santo templo aprenderán y recordarán que hacer un convenio que empeñar su palabra que decidirse a vivir de una manera diferente por propia y soberana voluntad es algo sagrado cuando alguien empeña su palabra para hacer algo así mismo ha de ser y cuando entramos en este templo se nos enseña la importancia de hacer convenios con Dios de comprometernos a mirar dentro de nuestra conciencia cada día y preguntarnos en la soledad de nuestra propia alma soy yo un mejor cristiano hoy soy yo un mejor ciudadano hoy día mejor que ayer el presidente Monson también hablando del sacrificio al asistir a los templos dijo aquellos que comprenden las bendiciones eternas que se reciben mediante el templo saben que ningún sacrificio es demasiado grande ningún precio demasiado caro ni ningún esfuerzo demasiado difícil para recibir esas bendiciones nunca es demasiada la distancia que hay que viajar demasiados obstáculos que sobrellevar ni demasiada incomodidad que soportar entienden que las ordenanzas salvadoras que se reciben en el templo y que nos permiten regresar algún día a nuestro Padre Celestial es una relación familiar eterna y ser investidos con bendiciones y poder de lo alto merecen todo sacrificio y todo esfuerzo los que saldrán del templo y aplican lo que aprendan saldrán como mejores padres y madres mejores esposos y esposas mejores dueños y empleados mejores vecinos y ciudadanos estoy agradecida a nuestro Padre Celestial por su infinito amor y por su maravilloso plan de salvación que nos permite volver a su presencia también agradezco porque me ha preservado la vida y a mis 94 años estar presente en este histórico y sagrado acto de ver el inicio de la construcción de su santo templo la casa del Señor en nuestra querida ciudad es compartido por todos nuestros hermanos aún por los pioneros que ya pasaron el velo y que han trabajado fielmente por establecer el reino de Dios testifico que mi Salvador vive y que su sacrificio expiatorio nos permitirá entrar limpios a su santa casa el élder Pino tuvo a cargo la dedicación de las parcelas de tierra donde se construirá el templo te agradecemos por este sitio tan hermoso y rogamos que lo bendigas para que sea digno de la construcción de tu casa expresamos nuestro agradecimiento por los muchos miembros que han hecho posible este día que han sido fieles que han sido leales a sus convenios sagrados en este momento Padre expresamos gratitud también por los muchos misioneros que han dejado una huella eterna acá en el norte del Perú por su trabajo dedicado abnegado rogamos también que bendigas al pueblo de esta gran nación bendice a sus líderes locales regionales nacionales bendice a cada uno de ellos Padre y que la paz y la libertad pueda continuar en esta tierra un hermoso coro acompañó musicalmente en la ceremonia mi gran mansión preparará y viviré con él allá entre los invitados especiales estuvieron el alcalde de la provincia de Trujillo el señor César Acuña Peralta y el alcalde del distrito de Huanchaco el señor Fernando Julio Bazán Pinillos y entre otras autoridades legislativas de la provincia y de la comunidad cubrieron el evento numerosos medios de comunicación de toda la provincia es la casa de Dios y yo puedo testificar la importancia que tiene un templo para nuestra vida para los miembros en especial y especialmente estoy agradecida por este santo templo porque gracias a él podemos nosotros hacer la obra por nuestros antepasados y especialmente poder ver entrar a nuestros hijos y sellarse en esta su santa casa que yo creo que será una de las experiencias más maravillosas que muchos padres anhelamos esperamos todos los trujillanos los miembros y será una bendición para acá Trujillo para la iglesia y los que no lo son es un privilegio y un honor ser partícipes de esta mañana antes de la dedicación el público será invitado a visitar el nuevo templo durante un periodo de puertas abiertas que durará algunas semanas jodamos que esta obra avance sin demoras y que su ejecución sea excelente padre tú conoces nuestros corazones y sabes que están llenos de gratitud y amor porque sabemos con certeza que tu santa casa será para bendecir a tus hijos e hijas de todas las generaciones porque esta casa no solo será para los vivos sino también para bendecir a aquellos que han fallecido bendícenos padre a todos para que pongamos nuestra vida en orden demostrando nuestro amor cumpliendo tus mandamientos amando a nuestro señor y amando al prójimo como a nosotros mismos para que podamos llegar a esta tu casa y hacer tu obra tan sagrada no solo no solo no solo Gracias.